Desde la Municipalidad de Asunción aseguran que todo está encaminado para la implementación del sistema de estacionamiento tarifado a partir del mes de febrero del año que viene. Para ello, convocan a los cuidacoches a culminar el censo desde el próximo 10 de enero hasta el 13 de ese mes, a modo de conocer cuántos de ellos estarían disponibles para trabajar para el consorcio Parxin. Aquí nosotros lo que buscamos es tener un relevamiento completo de lo que hay en la ciudad. El consorcio Parxin tiene un rol para un número de cuidacoches que puedan sumarse como facilitadores al sistema. Esto significaría que la relación laboral entre los cuidacoches y el consorcio no tendría intervención municipal. Ellos harán la capacitación correspondiente, ellos establecerán la relación laboral, no es con el municipio, y ellos son los más interesados en que cumplen ese rol. Porque si no cumplen, el sistema de estacionamiento se va a ver afectado y ellos como empresa se van a ver afectados porque el municipio le va a reclamar el cumplimiento de unas condiciones. A pesar de esto, desde el gremio de cuidacoches de nuestra capital, aseguran que aún no tienen comunicación alguna desde el consorcio. En ningún momento se habló de eso, ¿verdad? En ningún momento se habló del tarifado, cuánto va a ser, cómo se le va a pagar a los cuidacoches, ¿verdad? Nosotros estamos preocupados de eso, ¿verdad? Y nosotros queremos ya tener una reunión formal con la empresa, si cómo va a ser el pago para la gente. El otro temor de este sector es la reacción que pueda generar en los automovilistas y hasta en sus propios asociados la implementación de este sistema. Ustedes saben bien que acá en el Palacio de Justicia, por ejemplo, hay personas que apenas sacan el suelo mínimo y para aguantar diariamente 5.000 y estacionan, por ejemplo, 6, 7 horas son 25, 30 mil por día, es mucho.